¿Qué es lo que se ha desarrollado en el periodismo cultural? A construir una buena crítica, a hacer coberturas culturales, a conocer los parámetros que nos convierten en buenos prescriptores de confianza y con autoridad para los lectores y bueno, es estas iniciativas en las que yo estoy aprendiendo, espero y veo mucho más posiblemente que los alumnos que están aquí sentados conmigo.